Aprovecha todas las facilidades que tenemos hoy en día para darnos a conocer como marca personal o proyecto empresarial a través de la confección audiovisual de podcast. Resorte Media tiene los espacios y los equipos fílmicos para llevarte a un nivel de calidad 1A. Llámanos o escríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para plasmar tu creatividad a ese nivel. La pregunta que Sabrina Gómez le hizo al presidente en esa entrevista, digamos, si se quiere hasta histórica que le hizo el equipo de Alofoque Radio Show a Luis Abinader. Una pregunta en verdad muy, pero muy sensible. Ella le requería al presidente, tras recalcarle de que era un asunto muy íntimo, muy de ella, que cuando en República Dominicana se vería por fin a los funcionarios utilizando los servicios públicos que utiliza la gleba. Pregunta muy puntual y que sé que muchas personas pensantes se han hecho en nuestro país. Pero lamentablemente la respuesta del presidente no fue la más óptima. Ella fue hacia la diana y él se fue, como se dice, por las ramas. El presidente lo que dijo fue que los funcionarios públicos, aunque ella alude a estos, en realidad los servidores públicos, refiriéndose a los empleados, sí utilizan los servicios que el estado pone a disposición de la ciudadanía. Pero esa respuesta, número uno, niega que en efecto los funcionarios estén en el presente usando esos servicios. Pero peor aún, también niega que en el futuro se tenga intención de que sea así. Pero también es interesante ver cómo el presidente casi gaguea al momento de comenzar a responder la pregunta. A todas luces, al menos esa en particular, no estaba en el guión y sí le creemos totalmente a Sabrina cuando ella dice que es una pregunta muy personal de ella. Y si se diese el caso, desconocido por nosotros, de que esa pregunta estuviese en guión, fue muy bien actuada por ella y también por el presidente. Pero descartamos esto último. Hay que decir que esta entrevista es un logro individual de Santiago Matías y su equipo de Alofoque Network. Pero también, ojo con esto, y no nos podemos perder, no podemos dejar que quizás la envidia que tengan algunos nos haga perder el enfoque. Es una victoria, es un logro de la comunidad de comentaristas que hace su labor en YouTube. Aunque el presidente le dio este honor a Santiago Matías, lo cual es algo previsible, sobre la base de que es la plataforma que más usuarios tiene, me refiero a sus cuatro y pico de millones de seguidores y la influencia que cada día más va ganando, aunque es un logro de él, es también un reconocimiento a una realidad de la cual él es uno de sus principales artífices. El posicionamiento, la influencia que va ganando esta comunidad de comentaristas de temas de actualidad en YouTube. Pero ahora yo voy a pasar a la parte estrictamente crítica. Hay una parte de la entrevista en la cual el presidente Abinader habla de que incluso la música urbana ha penetrado, ha infiltrado el palacio, y según él, hablando en términos anecdóticos, él dice que a veces él tiene que pedir que bajen esa música, y que esa música resulta ser un dembow. Dando, por ejemplo, la falsa idea de la entronización de la música urbana en la sociedad dominicana, a un punto tal que incluso en las más altas esferas de poder se tiene conocimiento de la misma a través de su consumo. Aunque sea periférico, aunque son empleados del palacio, pero consumo y presencia en el palacio. ¿Y por qué yo digo falsa entronización de la música urbana? Por dos cosas, o por una ramificada más bien. Porque cuando el presidente dice, aquí en el palacio se escucha la música urbana, le vende a ellos y al público en general, la idea de esa entronización. Pero hay un pequeño detalle que desmonta eso y que revela que el presidente simplemente estaba ejerciendo una especie de falsa modestia o diciendo algo en términos populistas para, digamos, caerle bien a los oídos del público urbano. ¿Y cuál es ese detalle que desmiente esa entronización de la música urbana dicha por el presidente? El hecho de que a Santiago Matías, mejor conocido como a Lofoque, el presidente no le llamó a Lofoque, le llamó Santiago. ¿Y por qué prefirió llamarle Santiago y no a Lofoque? No por un asunto de respeto, no por un asunto de consideración. Y no es que el presidente no respete ni considera Lofoque. No, no, no es eso. Le llamó Santiago porque le causaba repulsión el apodo con el cual se le conoce a Santiago Matías en el mundo urbano, a Lofoque. El desprecio del presidente al apodo a Lofoque revela que no existe tal entronización, o es una prueba más bien, de que no existe tal entronización e influencia de la música urbana en los sectores de poder. Ahora bien, fíjense que el título principal de esta entrevista es la negación del presidente Luis Sabinader de que su gobierno sea un gobierno de popis y para popis. Y miren, ya en los últimos meses, el presidente incluso y su equipo de comunicación ha convertido esto en su línea narrativa principal. Y me he preguntado a razón de qué tal sistematicidad en este tópico, a un punto de que incluso cuando Fernando Ramírez habla de este tema, al otro día el mismo ministro administrativo de la presidencia le responde. O sea, que el tema en sí es sensible. Y hay para mí una explicación política a esto. Pudiera darse, señores, que actualmente los números del presidente en la clase media estén bajando y el gobierno, consciente de esa realidad, haya decidido entonces ir más abajo, ampliar la base en los sectores más populares. Y una forma de llegar a esos sectores es una narrativa que contrarreste la imagen de que éste se ha convertido en un gobierno de popis. Me explico en síntesis. La realidad de los números de las encuestas internas que muestran reflejan, reflejan un rechazo de la clase media donde están, y clase media alta, donde están los popis que votan, haría que el gobierno ponga su mirada más abajo en el pueblo y no el de la fuerza. Y para ello tiene que convencer a ese pueblo, a esa masa de clase, de la mal llamada clase baja, media baja y sectores más frugales, porque aquello para mí es despectivo. Y lo que se hace es que se instaura y se repite la narrativa de que éste no es un gobierno de popis. Viaja Tours tiene algo muy interesante para todas las parejas casados. Dense una escapadita del 4 al 6 de noviembre por el Blue Ocean de Puerto Plata para renovar la fe en su proyecto matrimonial. Tú y tu media naranja. Llama ahora mismo a Viaja Tours y aparta tu cupo. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos para diabéticos e hipertensión con 30% de descuento, además de su habitual 20% de descuento en otros medicamentos. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida para que tu vida cotidiana no se detenga gracias a ser solar. Una sola inversión, una gran solución. Llama o escribe ahora mismo a los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar para que desde tu casa te conectes con el sol y accedas a su energía limpia y afable de cara al medio ambiente. Una de las preguntas más bien elaboradas por parte de Santiago Matías y honestamente me sorprendió fue cuando le preguntó al presidente Luis Abinader qué tan difícil es gobernar República Dominicana. Pero la realidad o la otra realidad amén de lo certera que fue esa pregunta es que el presidente Luis Abinader no respondió con la verdad. Ya ni siquiera recuerdo lo que dijo. Lo que sí sé es que en efecto gobernar la república dominicana es muy difícil y es muy complejo por el hecho de que las masas son muy burdamente manipulables y esto representa un problema para la democracia. Porque allí y cada vez que un gobernante históricamente se ha propuesto hacer algo positivo para la sociedad como tal y resulta que ese algo positivo afecta los intereses de un grupo empresarial. Ese mismo grupo agarra a través de medios que posee o a través de periodistas o canales a los que radio y prensa también a los que puede comprar e instaura una narrativa que afecta al gobierno o a tal o cual funcionario y la gente de manera estúpida y borrega de inmediato se deja manipular y se deja instrumentalizar ella misma contra ese ministro o contra el gobierno. Cuando los presidentes ven eso pierden su fe en un proyecto redentor de las masas y lo que hacen es básicamente sumarse al establishment de cosas. Eso es un caldo de cultivo para la alienación de ese sentir de un deber histórico y convierte entonces a ese mandatario en un corrupto más. Por eso es tan difícil gobernar en República Dominicana porque las masas, reitero, son muy fácil y estúpidamente manipulables. Pero él no dijo eso, no lo reveló. Bueno, es muy difícil, por no decir imposible que un presidente o un expresidente le revele eso al resto de la sociedad. Ahora bien, señores, otra cosa que quedó claro en esta entrevista es no sólo el hecho de que el presidente Luis Abinader ve y consume YouTube. No, también quedó demostrado que el presidente en efecto consume más a los comentaristas y contenidos que se desarrollan de manera nativa en YouTube que el resto de los contenidos de la prensa, de la radio y la televisión analógica. Y como muestra de esto, es el hecho de que se da esta entrevista histórica que lleva ya más de un millón de reproducciones y ya pasado mañana, el grupo de comunicación Corripio anuncia una entrevista también del presidente Luis Abinader con su equipo de comunicadores y la misma será dirigida por Roberto Cavada. ¿Creen ustedes acaso que esa coincidencia es casual? No, señores. Es una respuesta a este palo mediático que ha dado Santiago Matías a lo foque. Pero sobre la maniobra del grupo Corripio vamos a hablar en otro capítulo, en otro corte. Por ahora, cuando vemos la entrevista de principio a fin y oímos, escuchamos como el presidente de una u otra forma, directa o indirectamente, se refiere a una experiencia en el mundo de la comunicación digital, sabiendo nosotros que en cuanto a opinión pública ese mundo tiene como timón la plataforma de YouTube, es evidente entonces que el presidente nos consume más a nosotros. Otra cosa, señores, que quedó comprobado en las declaraciones del presidente en esta entrevista fue la discusión con Lisandro Macarrulla, que fueron dos, antes y después de pedir la licencia. Señores, el presidente dijo, oigan esto, queda más que comprobado que en este gobierno la justicia es para todos y no hay vacas sagradas. Es evidente que se está refiriendo a que se tuvo que sacrificar a la persona de más poder inmediatamente después de él, que era o que es Lisandro Macarrulla. Pero también confirma entonces el descontento en sí de Lisandro Macarrulla hacia la figura del presidente, quien le había exigido, me refiero Macarrulla al presidente, que hiciera algo para detener esto porque él era el presidente. Y en esa entrevista, Luis Abinader vuelve a decir que él no se mete en eso. Literalmente hablando, no solo convalidó aquello, sino que también le volvió a responder a Lisandro Macarrulla. Señores, ya por último, quiero volver mis pasos sobre un análisis que hice hace ya dos meses cuando se esparció el rumor de que en cualquier momento le iban a dar para abajo mediáticamente a Santiago Matías, que supuestamente le iban a clausurar sus medios, etcétera, etcétera. Todo con el beneplácito del Estado. Y yo dije en aquel entonces, eso tiene que ser mentira. Porque el hecho de que exista un complot entre empresarios para afectar los intereses de Santiago Matías hasta un punto tal de que lo apaguen, eso quizás pudiera ser. Pero nunca contaría con el aval de un presidente. Porque en el juego de poder a cualquier presidente, en vez de sacar de circulación a Santiago Matías, lo que le interesa es cooptarlo. Lo que le interesa es atraerlo hacia su órbita para aprovechar el potencial inmediato de una plataforma de esa magnitud. Pero voy más lejos. Después de que Luis Abinader ganó, o inmediatamente después que ganó la presidencia, muchos decían que venía una venganza del gobierno contra Santiago Matías por su apoyo a Gonzalo Castillo. Y también en aquel entonces dije, no, lo que se va a dar es un acercamiento del gobierno a Santiago Matías. Y desde luego Santiago Matías iba también a reconocer que ya estaba en otro contexto de situaciones en el cual era ya conveniente olvidarse de su endoso a la figura del candidato del PLD, Gonzalo Castillo. Ambos pronósticos, o más bien ambas predicciones, se han cumplido tal cual. Hoy vemos a Luis Abinader de los mil amores con Santiago Matías. Pero no solamente él, Luis, no, Leonel Fernández, Danilo Medina o Hipólito, o cualquier persona que suba ahí hubiese hecho lo mismo. Tratar de capitalizar en términos políticos esa plataforma, en vez de supuestamente querer destruirla. ¡Suscríbete al canal!